Vamos, vamos. Yo llegué primero. Ven, sentémonos juntos. Gracias. No hay de qué, es un placer. El mío está chocolate. Son todos iguales. ¿Seguros que no tienen frío? No. Bueno, pero después jueguen en la casa. Sí, salgan de ahí ahora. Ah, olvidé traer servilletas. Voy y vuelvo. El rey león estaba volando. Luego fue golpeado. Tenía plumas azules. No ha mordido al enemigo. Era muy poderoso y muy grande. ¿Vino de adentro? ¿Quién está viviendo aquí? Nadie. Llamada perdida. Entonces fue un fantasma. Vamos a ver. Ah, sí. No te había dicho que acá vive un fantasma. Los fantasmas no existen. Mi mamá me llamó. Tengo que contestarle. ¿Aló, mamá? ¿Estamos donde Murat? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Neil? Hola, Erdogan. ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? ¿Por qué estás hablando de esa manera? ¿Es un mal momento? Sí, o sea, no, estaba en una reunión, pero ahora estoy afuera. Hay ministros y gente muy importante, por eso no puedo hablar bien. Ya veo. ¿Y cómo estás? Estoy bien. Eh, voy a ir directo al grano. Estaba pensando en ti y decidí que estaba siendo injusta contigo. Rami, la parrilla está abajo. No lo recuerdo. No, no, está en la bodega. Yo la voy a buscar. Sí la traigo, no te preocupes. ¿Estás ahí? ¿Aló? ¿Erdogan? Aló. Aló, sí, hay poca, señor. Perdóname. Fui un poco grosera. Estaba siendo injusta contigo. Quiero decir, me sentí incómoda durante mucho tiempo y es por eso que quería hablar contigo. Sí, estás en lo cierto. Fuiste muy injusta conmigo, ¿cierto? Sí. De todos modos, quiero llegar a conocerte. Bueno, eso también quiero yo. Entonces hablemos al respecto esta noche. Claro, me parece bien. ¿Puedo invitarte a un lugar hoy? Estaría bien para ti. Claro, como tú quieras. ¿Recuerdas el lugar de las hamburguesas? La verdad, no mucho. Bueno, hay un restaurante de pescado al frente. Amo ese lugar, encontrémonos ahí. Dime qué hora. A las ocho. Iré a cambiarme primero. ¿Qué haces ahora? Debo entrar de nuevo. Está bien. Oye, no voy a alcanzar a cambiarme de ropa, si no te importa. Está bien, no es un lugar elegante. Está bien, nos vemos a las ocho, entonces. Un beso, nos vemos. Excelente, no te atrases por el tráfico. Iré, pase lo que pase, lo prometo. Bien, Erdogan, nos vemos luego. Claro, nos vemos. Terminé primero. Tengo frío, mejor entremos. Yo también tengo frío. Ya váyanse, váyanse de aquí. Papá, mejor vamos a entrar. Bueno, está bien, no pídense los zapatos, niños, o ensuciarán. Deberíamos poner la parrilla aquí, creo que a su mejor lugar. Maldición. Tráela aquí. ¿Dónde está el carbón? No, hermano, está aquí. ¡Ah, llegaron! ¿Quién es? ¿Llegó Kerim? Dennis era nuestra invitada esta noche. Olvidé decirles. ¡Hola, Dennis! Bienvenida. Gracias. Hola, Fatma Kul. Vamos a conversar mucho. Espero que te sientas cómoda. Ya me siento así. Compramos pescado. ¿Te gustan las anchoas? ¡Hola, Rami! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Qué bueno verte. Le gusta hablar. Vamos a empezar a cocinar, ¿verdad? ¡Estupendo! Muy bien, ahora veré qué puedo hacer con la parrilla. Sí, claro, yo prenderé la parrilla. Es muy fácil. ¿Cómo la harás? ¿Tienes pequeñas tabletas para encender el fuego? Tenemos parrillas grandes en Australia. No hay yo la hora de comer. Este para ti. Kerim, yo ya tengo mucha hambre. ¿Cuánto falta, eh? Ya está listo. Sí, ya casi. Yo llevaré eso. No, yo creo que Dennis quiere ir. ¿El señor Omer viene también? No lo sé. Pongamos un plato para él también, por si llega. No me sorprendería que el padre de Kerim viniera esta noche. ¿En dónde se encontraron hoy? ¿Cómo fue que...? Aquí tienes, Murat. No dejes nada en el plato, está bien. ¡Mamá, límpialo! ¿Quieres otra cosa? No te preocupes, querida. Te lo agradezco mucho, querida. Vamos, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿A dónde fue el señor Kadir? La esposa de Mustafa le escribió una carta a Farid Inilgas. ¿Quién ayer? Estoy retrasado por el tráfico, lo siento. ¿Y cómo sabe de tu padre? Se hospedaron en el mismo hotel. No entiendo por qué ella se alojó en un hotel. Eso aún no lo sabemos. Quizás lo que quiere es advertirnos de que están tramando algo con Mustafa. Quizás los dos nos están tendiendo una trampa. Kadir y el señor Omer están averiguando. No pudimos hablarlo bien porque estaba Denise. Denise es una chica adorable. Sí, muy comunicativa. ¡Es tan agradable! Llegaré en diez minutos. Batería agotándose. Lo siento, creo que los interrumpí. Mire lo que pasó. Ayer le dejó un mensaje al padre de Kerim. Yo creo que está intentando advertirnos. No sé, algo nos puede pasar. Quizás vino el restaurante para saber qué estaba ocurriendo. ¿Mustafa estuvo en el restaurante? Sí, pero Fatmagul le dijo que se fuera. No quería que él viniera al restaurante de nuevo. Solo dijo que tuviéramos cuidado. Un día de estos voy a matar a ese hombre. ¿Por qué se nos acerca? ¿Por qué nos sigue? Son unos malditos idiotas. Kerim, cálmate. Ellos hacen esto para que nos enojemos. Y lo lograron. Estamos enojados. Y otra cosa. ¿Por qué te advierte a ti? Porque con esa excusa puede ir al restaurante, acercarse y hablar contigo. Ah, qué bueno que ya llegó Kadir. Kerim. ¿Qué pasó? Fatmagul, Ebenayn, entren. ¿Pero qué está pasando? Vi el auto de Erdogan y Azharan en la calle. No puede ser. Ese maldito. Apuesto a que está por aquí cerca. ¿Qué haces? Kerim, Kerim alto. No lo hagas. No lo hagas.